Hola, hola, ¿cómo están? ¿Les pasa que en su hogar no tienen un lugar específico donde dejar esta maravilla que es la bicicleta? La apoyamos en la pared, se cae, no sabemos bien cómo colgarla y al final terminamos rayando los muebles, ensuciando los muros. Bueno, hoy día quiero compartir con ustedes un proyecto que sin duda puede ser la solución. Hoy haremos un proyecto muy entretenido, un apoyo a bicicletas de PVC para el exterior. ¿Y por qué PVC? Primero, porque es económico. Segundo, porque es resistente a la aberración, al envejecimiento, al desgaste, a la humedad, al ataque de hongos o bacterias que se pueden producir por el clima. O sea, está perfecto para un proyecto en el exterior. Para hacer este apoyo a bicicletas vamos a usar lo siguiente. Tres tubos de PVC, seis T de PVC y seis codos de PVC de 90 grados. Todo esto en tubos de PVC de 32 milímetros. Y se los dejaré en la descripción del video para que no se pierdan ni un detalle de las medidas y de todos los materiales que van a necesitar. Además, recordar que en hum.cl pueden encontrar el paso a paso para que puedan hacer este apoyo a bicicletas casero. Es muy importante destacar que ustedes pueden hacer este proyecto en las pulgadas o diámetros que estimen conveniente según las características de su bicicleta. Las herramientas que vamos a usar son las siguientes. Lo primero que vamos a hacer es cortar todos los tubos de PVC en las medidas que vamos a necesitar. Si hacemos bien este paso, armarlo va a ser muy sencillo. Vamos a necesitar dos cortes de 57 centímetros, dos cortes de 50 centímetros, dos cortes de 45 centímetros, dos cortes de 29 centímetros, cuatro cortes de 21 centímetros y tres cortes de 13 centímetros. Ya estamos listos para empezar. Como siempre, guantes y a cortar. Con una cinta de medir y un marcador, hacemos las marcas con las medidas que necesitamos. Y con la sierra cortamos los tubos. Una vez que tenemos todos los cortes listos, lijamos los extremos. Ahora que nuestros tubos están libres de irregularidades en los bordes, vamos a unirlos para armar el soporte de nuestra polla bicicleta. Acá ocuparemos dos cortes de 50 centímetros, dos cortes de 45, dos cortes de 29 y para unirlos, dos T de PVC. Para armar el primer soporte, vamos a unir a un extremo de la T, un tubo de 50 centímetros, al otro extremo, un tubo de 29 y en la parte inferior, un tubo de 45 centímetros. Luego, hacemos lo mismo con los tubos restantes y ya tenemos la primera parte del soporte. Antes de continuar, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguir nuestras redes sociales, donde siempre encontrarán proyectos y consejos muy útiles. Al suscribirse, podrán encontrar más contenido como este y al activar la campanita, podrán ser de los primeros en ver nuestro contenido. Ahora vamos a armar la base ocupando los tubos restantes, tal cual como marcha el esquema. Primero, unimos a las T los tubos de 13 centímetros. Luego, unimos los tubos de 21 centímetros a los extremos libres de las T. Unimos los codos con los tubos de 57 centímetros y los agregamos a los tubos de 21 centímetros. Para finalizar, tomamos el soporte y lo unimos a la base a través de las T de PVC. Los cerramos, uniendo en la parte superior, dos codos y un tubo de 13 centímetros y con pegamento sellamos esta unión. Y ya tenemos el portabicicletas de PVC armado. Para que el resultado sea mucho mejor, solo falta pintar los tubos con un spray y así darle un toque más profesional. Yo en mi caso escogí el blanco porque combina con el color de mi bicicleta. Como ven, si tenemos las medidas correctas, armar estructuras con este material, la verdad es que es muy fácil. Los tubos son muy resistentes, así que esto nos va a durar muchísimo tiempo, a pesar de lo lidiante que es. ¡Ya estamos listos! Tenemos una polla bicicleta casero, ideal para la casa y lo más importante, a un bajo costo. ¿Qué les parece? La verdad es que quedó súper bien, mantiene los muros limpios y el hogar ordenado. Recordar que andar en bicicleta no solamente es diversión, sino que también es muy importante informarse sobre las normas de tránsito para circular con responsabilidad. El cuidado ideal lo construimos todos. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal donde podrán encontrar más proyectos entretenidos y relacionados a este video, como por ejemplo el que hicimos hace un tiempo sobre la reparación y mantención de una bicicleta para que usted se anime y lo haga en la casa. Suscríbase, active la campanita, comente, porque siempre leemos todos y nos vemos pronto en otro proyecto. Ahora, hágalo usted mismo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.